Tú puedes pisarme el cuello, dime dónde hay que firmar Me rompiste la cabeza, nunca te podré olvidar Solo quiero ganar algo que me dé para vivir Ya no vales como en el año 2000 Y es que me quiera rolar, pero me vas a olvidar Entrar en tu corazón, es lo que quiero ganar Nunca vienes a llorar, como he llorado por ti No puedo ni respirar, el tiempo de dolor me da Sin camiones se llenar, como en el año 2000 No voy a parar, siempre quiero más Puedo pagarte la multa, por favor me dejes pasar Puedo hacerle la pelota a gente que me da igual Ningún tipo de aprecio por mi bienestar jamás Mis ahorros y mi tiempo te los cedo sin mirar Yo me podría rolar, entrar en tu corazón Entrar en tu corazón, es lo que quiero ganar No voy a parar, siempre quiero más No voy a parar, siempre quiero más No voy a parar, poder entrar en tu corazón, es lo que quiero más Necesito poder entrar, he perdido la salud Por favor me dejes pasar, necesito poder entrar Poder entrar en tu corazón, es lo que quiero más No voy a parar, siempre quiero más No voy a parar, siempre quiero más No voy a parar, siempre quiero más ¡Suscríbete al canal!